Hoy, en este vídeo, veréis todos mis muñecos de Lego que me gustan más. Aquí veis un ninja, un ninja con gorra y pantalones, un perro, un conducidor de coches, un muñeco de Star Wars, un conducidor de barcos, un manitas, que arregla las cosas, un niño, un piloto de barcos, un guerrero y un piloto de carreras. Y aquí habéis visto todos mis muñecos preferidos, desde el ninja al conducidor de coches.